Diga a la pipa lo que diga en los diarios Los pibes de Malvinas en el cielo quieren ver los campeones Ganar otra copa con Leo es lo que imagino Ganarse en la gloria Argentina de Estados Unidos Ganar otra copa con Leo es lo que diga en los diarios Si no puedas creer como Argentina 30 años después Ke'a la revancha que le debe nadie A la chicha del mundo no lo van a entender No importa donde juega Argentina, voy a estar a tu lado Dejando más de cosas de lado por la... Loco esta selección, a mí me volvió loco esta selección Te vinimos a ver, te vinimos a ver...